A veces hicieron comentarios muy agresivos sobre la acusación, sobre el presidente del tribunal, sobre los miembros del tribunal. Y en ocasiones se negaron a participar en el juicio. Mientras Andreas Bader y Gudrun Enslin libraban una batalla política en el tribunal, Ulrika Menhoff se aislaba y deprimía cada vez más. Y parecía tener dudas sobre la revolución que había dado la vuelta a su mundo. Dijo en público, con los otros allí, ¿cómo puede el recluso mostrar a las autoridades que ha cambiado de posición, que ha cambiado de opinión? ¿Cómo lo puede ver en un régimen de aislamiento? Para mí eso demostró que ya estaba muy alejada del grupo, que se veía a sí misma como alguien que estaba intentando salir del grupo. Pero nadie entendió eso en aquel momento. Ulrika había abandonado a sus hijos. De alguna manera no había hablado con ellos desde hacía mucho tiempo. Le quedaban muy pocos amigos. Ya no compartía ideales con Gudrun Enslin. Bader era igual de mezquino que siempre. Y cayó en una depresión, porque todo lo que había hecho no había servido para nada. El 8 de mayo de 1976, Ulrika Meinhof volvió a su celda del séptimo piso, como siempre. Esa noche, la famosa periodista estrella alemana rompió su toalla en tiras e hizo un lazo en los extremos. Ató el otro extremo a las rejas de su ventana. Se subió a una silla. Introdujo la cabeza por el lazo y saltó. El día siguiente era el día de la madre. Se suicidó porque sabía que era la única manera que tenía de salir del grupo. Sabía que se había equivocado. Estoy seguro de ello. Comprendió que se había equivocado y la única manera de alejarse de ellos era suicidándose. Tras la muerte de la terrorista más famosa de Alemania, hubo manifestaciones en masa. Y había quien afirmaba que Meinhof no se había suicidado. Bader, Enslin y todos los demás aseguraban que había sido asesinada. Desde el punto de vista político, era importante manifestar que la habían asesinado. Aunque pareciera que se había suicidado, siempre podían afirmar. Como el Estado lo había llevado a ello. Mientras el país protestaba furiosamente por la muerte de Ulrika Meinhof, el multimillonario juicio del siglo de Alemania llegaba a su fin. El 28 de abril de 1977, Bader, Enslin y un tercer líder de la organización, Jean-Claude Rasp, fueron condenados a cadena perpetua. Andreas Bader actuó rápido. Bader creía que era su última oportunidad porque después de esto, la gente que le apoyaba fuera le abandonaría si no pasaba la acción. Era su última oportunidad y así lo hizo saber. ¡Badder! Las instrucciones de Bader a sus camaradas de fuera eran claras. Si no tomaban la iniciativa, les despojaría del derecho de llamarse a sí mismos miembros del Ejército Rojo. Fue una amenaza que inició 44 infames días de terror que se conocerían posteriormente como Otoño Alemán. El 5 de septiembre, el empresario alemán Hans Martin Slayer fue secuestrado. Cinco semanas después, un Boeing 737 de Lufthansa con destino a Frankfurt fue secuestrado con 91 pasajeros a bordo. Dos grupos terroristas, una exigencia, la liberación de la banda Bader-Meinhof. De alguna manera, este otoño del 77 se puede comparar al 11 de septiembre de los Estados Unidos porque fue la única vez que las autoridades alemanas fueron atacadas desde dentro. Y el ataque fue llevado a cabo por la juventud del antiguo país y eso fue un gran golpe. La segunda generación de la facción del Ejército Rojo estaba sembrando el país de una manera en que Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof no habían hecho. Las apuestas habían subido. Se trataba de un terrorismo profesional que se había originado en el crimen internacional, pero no fue suficiente. Cuando la crisis de los secuestros terminó, también terminaron las esperanzas del grupo Bader-Meinhof. Saber que el avión había sido liberado fue su fin. No les quedaba nada. Era su final y la esperanza de salir de la guerra y continuar su guerra desde fuera había desaparecido. Esa misma noche, en la celda 719, Andreas Bader sacó una pistola del calibre 7.65 que había conseguido de alguna manera. Se apuntó con ella al cuello, la disparó y la bala le salió por la parte superior de la frente. Al otro sillo, en la celda 720, Gudrun Ensling sacó el cable de su estéreo y lo enrolló a la malla que cubría su ventana. Se subió a una silla, hizo un lazo al cable, se lo puso en el cuello y dio una patada a la silla. Me sorprendió mucho, me quedé muy abatido cuando me lo dijeron. Se supone que estaba en la prisión de más seguridad del mundo, donde supuestamente tienen que tener mucho cuidado con los reclusos. Jean-Claude Rasp también se suicidó esa noche. Otro de los miembros lo intentó, pero no lo consiguió. Es increíble cuando se piensa en ello de esa forma. El gobierno alemán había estado cinco años diciendo que era la cárcel más segura del mundo. Así que el hecho de que pudieran suicidarse fue una gran sorpresa para todos los alemanes, no solo para los de izquierdas. Todos los alemanes se preguntaban abiertamente si habría sido un asesinato por parte de la policía del gobierno federal. A las pocas horas de los suicidios de Stamheim, la policía recuperó el cuerpo de Hans Martin Slayer. Es interminable. Parece que el terrorismo es interminable. Con el juicio, con sus muertes, la gente esperaba que todo esto terminara, pero en algunos aspectos fue solo el principio. La facción del Ejército Rojo continuó su reinado de terror mucho después de que se produjeran las muertes de sus padres fundadores. En una catastrófica campaña que duró otros 15 años, más de 30 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas. Andreas Bader, Gudrun Ensling y Ulrika Meinhof iniciaron una sangrienta batalla revolucionaria que dejó una gran cicatriz en la posguerra de Alemania. ¡Gracias!